Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone ¡Stonizamos y vive el rock! No puedo creer que esto se acabó No puedo creer que esto sea el adiós Y todo mi amor está en mi corazón Y tú me pagaste con tu cruel amor Ya no sé qué hacer, no puedo escapar Busco una salida en esa copa Pero no puedo escapar No puedo olvidar tu bello mirar Pero no puedo escapar No puedo olvidar tu bello mirar No puedo escapar de mi corazón No puedo escapar de mi corazón No puedo escapar de mi corazón Yo solo quería un poco de tu amor No puedo soñar, solo tú estás Y este corazón no me puede olvidar Pero no puedo escapar No puedo olvidar tu bello mirar Pero no puedo escapar No puedo olvidar tu bello mirar 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 No puedo olvidar tu bello mirar